Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Gritos y Susurros, Experiencias Intempestivas de 38 Mujeres, la coordinadora es Denise Dresser, espero que les esté gustando y muchas gracias a quienes me están dejando sus comentarios. El día de hoy vamos a leer el relato de Guadalupe Loaesa. Guadalupe Loaesa, arquitecta de mi propio destino. Como a todo el mundo me ha tomado por sorpresa lo imprevisible. Debo decir que me han sucedido una diversidad de situaciones que jamás imaginé que le ocurrieran a una ex alumna de colegio de monjas, educada exclusivamente para casarse bien con un niño bien y tener niños güeritos de ojos azules. Con la primera gran sorpresa con la que me topé en mi vida después de 15 años de matrimonio supuestamente feliz y armonioso fue con un divorcio. Para la sorpresa de todo el mundo, especialmente para mi familia, fui yo la que me quise divorciar. Cuando se lo anuncié, angustiadísima a mi madre por teléfono fue un grito. ¿Estás loca? ¿Pero tú quién eres si no eres nadie? En ese preciso momento supe que me tenía que divorciar, precisamente para saber quién era. El divorcio fue muy civilizado pero sumamente doloroso para mis tres hijos. Había noches que mi decisión me parecía muy injusta, hasta en términos numéricos. Ellos eran cuatro contra una. Sin embargo, no podía claudicar. De lo contrario hubiera continuado viviendo en el limbo. Para entonces ya me había encontrado con Doña Escritura. Tú y yo tenemos una cita para toda la vida. Nos vemos pronto en el taller de Elena Poniatowska. Me dijo con una pluma anaranjada clavada en un sombrero de paja inmenso. Después ella misma, sin que yo se lo pidiera, me hizo otra cita en el diario Uno Más Uno, en donde empecé a colaborar a partir de 1982. Desde entonces no he dejado de escribir. Algo que empecé como un verdadero hobby, andando el tiempo se convirtió en un verdadero oficio. Nunca pensé que al cabo de un tiempo no muy largo acabaría por tener mi propio espacio firmado ya no con un seudónimo, sino con mi nombre de pila. Tres años después publiqué mi primer libro, Las Niñas Bien. ¿Quién me iba a decir que la recopilación de textos periodísticos escritos con absoluta inconsciencia se convertiría en un bestseller? Si se me permite la falta de modestia, diría que empecé con el pie derecho. ¿Me programé para ello? Jamás. Lo esperaba nunca. Algún día pensé que llegaría a publicar tantos libros, incluyendo mi primera novela. Para nada. Es como si a medio camino de la vida alguien me hubiera cambiado de piel. Y con la misma sorpresa con la que poco a poco me fui convirtiendo en escritora, cuyo oficio me fue permitiendo vivir de mi trabajo, recibí la segunda propuesta de matrimonio. Nunca de los nuncas pensé que me volvería a casar. Esta vez con un científico judío y que sería no nada más ni nada menos compañero en la vida, sino en dos programas de radio que conducimos desde hace cuatro años en Radio Red. Y entre sorpresas y sorpresas que la vida ha tenido a bien de regalarme, una buena mañana sonó el teléfono para anunciarme, desde San Francisco, que ya era abuela. No me lo esperaba tan pronto ni de esa forma tan contundente. Tomás nació hace un año y tres meses y no hay día que no viva su existencia como un verdadero milagro. Conclusión. En 20 años me volví divorciada, escritora, casada por segunda vez, perredista, zapatista, abuela, suegra, mamá de tres profesionistas, autora de 20 libros, condecorada por el gobierno francés con la legión de honor. Muchas, muchas veces me he sentido poco preparada. El hecho de que sea autodidacta me limita enormemente. A pesar de que soy una eterna estudiante de la universidad de la vida, tengo lagunas del tamaño del lago de Michigan. Puedo ignorar las cosas más elementales, cosas que tienen que ver ya sea con la historia o con la geografía, o incluso con el arte. Recuerdo dos incidentes los cuales ejemplifican perfectamente bien dichas limitaciones. El primero sucedió hace muchos años, durante una cena que vi en mi casa. En esa ocasión había invitado a varios periodistas de La Jornada, entre ellos Carlos y a Cristina Payán. De pronto Cristina empezó a discutir acerca de la perestroika. Yo jamás había escuchado hablar sobre el trío de cambios en la Unión Soviética que se habían dado durante el gobierno de Gorbachev. Entonces pregunté con el típico aplomo que suelen tener las típicas anfitrionas de las lomas. Seré curiosa, y esa señora Pérez, de la que hablan, ¿será de origen ruso o qué? Los invitados naturalmente no pudieron disimular risitas y hasta carcajadas. Mi compañero de entonces, un hombre sumamente culto e informado, me quiso meter debajo de la alfombra, y yo junto con él. Para que no me sintiera tan mal, cambié de inmediato el tema de conversación, y todos regresaron a hablar sobre política mexicana. Por mi parte, con el pretexto de ver cómo iba la cena, me metí a la cocina y allí me quedé un buen rato, sintiendo la cara roja, roja de vergüenza, pero sobre todo de enojo conmigo misma. La segunda ocasión en que me sentí igualmente impreparada fue en una cena en París, cuya anfitrión era nada menos que Madame Nadine Rochay, una mujer muy mundana que suele invitar a su mesa a tout París. Esa noche estaban como invitados el nouveau philosophe Bernard Henry Levy, la actriz de cine Ariel Donbass, una hija de Alberto Moravia, el anticuario más prestigiado de París, el señor Rossi, unos norteamericanos millonarios y una pareja aristócrata española llamada Sartoriu Díaz de Mendoza. No recuerdo el nombre del señor que me tocó a mi izquierda, creo que era periodista de Nouvelle Observatoire. El caso es que empezó a hacerme preguntas a propósito de mi estancia en la ciudad Luz. Cuando me preguntó si había ido a Luz a ver una exposición especial de Caravaggio, me pregunté, disque muy educada y abriendo mucho los ojos de Caravaggio y en tanto terminaba de comer el último bocadillo de pan tostado cubierto de poigras, mis ojos seguían llenos de signos de interrogación. Jamás había escuchado hablar del pintor. ¿Cómo? ¿No sabe quién es Caravaggio? Y en lugar de contestar como seguramente lo hubieran hecho muchas señoras, igualmente ignorantes, pero mucho más mundanas. Oh, oui, bien, sur, Caravaggio, c'est un artiste extraordinaire. Opté por la verdad. Y con un acento perfecto le dije que no tenía ni la más remota idea de quién era ese señor de nombre tan extraño. No contento con hacerme sentir como una verdadera chinche ante mi ignorancia, el señor tomó uno de los cubiertos de plata. Había decenas en cada lugar y con un aire aristócrata, dio unos ridículos golpecitos contra la copa de baccarat para llamar la atención de los demás invitados. Unos me miraron con expresión de ternura, otros con un pequeño dejo de desprecio, pero todos se veían asombradísimos. Se ne pavre y exclamaban unos, paz posible, decían otros. ¿De verdad nunca ha visto usted la pintura de Baco? Me preguntó el conde español. Nunca señor, le contesté con la boca seca. Pero, ¿cómo ir a Lou y no ver la buena aventura de este maravilloso pintor? Inquirió su esposa, envuelta con miles de hilos de perla. De repente, Ariel Donbassle, quien esa noche iba guapísima, con un vestido morado, tomó un cuchillo entre sus manos e hizo como que se lo clavaba en medio del corazón. Mira, Lupita, esto que estoy haciendo es muy caravaggio. Todos se rieron y empezaron a seguir el ejemplo de la actriz y a hacer gestos o a ponerse la servilleta sobre la cabeza o la cara. No, esto sí que es muy caravaggio, dijo el periodista después de haber tomado un racimo de uvas del frutero y metérselo en la boca con la cabeza totalmente inclinada hacia atrás. ¡Cajaja! Hacían todos mostrando sus dentaduras, las cuales yo veía por la vergüenza que sentía, todas deformadas y grotescas. De haberlos visto en esos momentos, el pintor seguramente los hubiera plasmado en un óleo para demostrar cómo se divertía la alta burguesía parisina frente a una extranjera, ignorante y pueblerina. Para esos momentos ya tenía la frente perlada de sudor, sentía que mi nariz brillaba como la luna de esa noche y, por si fuera poco, me empezó a doler el estómago. ¡Trágame tierra! pensaba una y otra vez. Lo único que quería era salir corriendo de ese departamento tan elegante y sofisticado del dieciséis arrodisemento. Ya no quería saber nada de mundanidades, ni de esnovismos, ni mucho menos de caravaggio. No pude evitar que se me formara un nudo en la garganta, el cual sentía duro y amargo en mi garganta. Era como un viejo chamois. Cuando pasábamos a la biblioteca para tomar el café, ya no abrí la boca. Me limitaba a sonreírles como mensa a los que venían a platicar conmigo. Al despedirme de Nadine, me dio un beso en la mejilla y me dijo no te preocupes, mañana paso por ti para llevarte a Louvre y puedas conocer a caballo. Al otro día me llamó diciéndome que le era imposible acompañarme al museo porque tenía cita con su masajista. Fui sola al Louvre e intencionalmente pasé de largo todos los cuadros de caravaggio. Sin embargo, a la salida del museo me compré el libro más grande y caro del pintor. Enseguida me dirigí al Dox Magot y allí en una mesita hasta el fondo del café admiré, con las lágrimas en los ojos, la obra de quien sin duda se ha convertido en uno de mis pintores favoritos. Caravaggio. Un reto inusual y desconcertante para mí, siempre que me encuentro en mesas redondas acompañada por académicos o por intelectuales muy prestigiados. Entonces tengo deseos de tomar el micrófono, pedirle disculpas al auditorio, pretextando una llamada urgente de mi casa y salir corriendo del auditorio. Aunque nunca lo he hecho, no me han faltado ganas. Desde hace mucho tiempo he querido contar una vivencia que de tan grave resulta, de lo más grotesca que se puedan imaginar. Si no me hubiera sucedido a mí, creería que se trata de una escena de película mexicana de los años 50. Todo sucedió durante una noche tibia de otoño. En esa ocasión había invitado a cenar a dos matrimonios amigos de mi compañero de entonces, quien en esos meses contendía para la gubernatura de su estado natal por el PRD. Yo estaba tan orgullosa de él, tan convencida de sus virtudes, de sus cualidades intelectuales, pero sobre todo de su honestidad como político, que juraba por todos los santos del cielo que sería el próximo gobernador. Tú serás la primera dama, me decía entre bromas y veras. Y yo lo creía, como le había creído a lo largo de 15 años, que había durado nuestra relación. Aunque no estábamos casados, formábamos ante los ojos de todo el mundo una pareja formal. Hay que decir no obstante que para muchos era una pareja muy sui generis, ya que él era el típico hombre de izquierda y yo la típica niña bien de las lomas. Sin embargo, con el tiempo la gente se acostumbró a vernos juntos. Pues bien, esa noche estábamos las tres parejas muy instaladas en la sala tomando tequila y discutiendo las poquísimas posibilidades que tenían los otros dos contrincantes más fuertes para llegar a la gubernatura, cuando de pronto apareció Lupita, la recamarera, y anunció que el coche del licenciado está estorbando, que si puede por favor salir a moverlo. El licenciado se puso de pie en un 2x3, como si de pronto hubiera tenido un mal presentimiento. Enseguida desapareció y yo me quedé con los invitados. Los minutos pasaban y nosotros seguíamos en la sala guiri, 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 y comiendo cacahuates japoneses. Del licenciado no teníamos noticias. Después de casi 20 minutos empezó a mortificarme. ¿Qué pasaba? ¿Habrá tenido problemas con su coche? ¡Qué extraño! Pensaba, pero sin dejar de atender a los amigos, de repente vuelve a aparecer Lupita y me dice con su voz, muy querida pero audible, que dice el licenciado que si sale un momentito a la puerta. Obedecí. Un momentito, les dije a los compañeros. No me tardo. Recuerdo que esa noche llevaba una falda soleil, es decir, una falda sumamente plisada, color azafrán, la cual hacía juego con una blusa camisera del mismo material, en lana muy fina. Como me acababa de comprar el conjunto en una de las mejores boutiques de Saint-Germain-de-Presse, me sentía soñada. De hecho, no nada más había puesto mucha energía en mi arreglo personal, sino también en la cena. La mesa estaba preciosa, con sus candelabros de plata encendidos, y en el centro un arreglo de girasoles maravillosos, cuyos colores evocaban a la perfección los del partido, amarillo y negro. La vajilla de porcelana brillaba junto con las copas de cristal y los cubiertos de Kristoff. Al salir por la puerta de la cocina para ir a la calle, pude aspirar el olor de las crepas de flor de calabaza que estaban en el horno. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Le dije a la cocinera al mismo tiempo que le hacía un guiño de complicidad. La noche estaba bellísima, estrellada, y había una luna redonda y llena con el queso Camembert, Normandie, que cenaríamos antes del postre. Todavía al pasar por unos macetones de la terraza, pude admirar mis azaleas color fuchsia. Si describo todo lo anterior es para hacer hincapié en mi estado de ánimo. Esa noche como nunca me sentía enamorada, segura de mi pareja y llena de entusiasmo, ante la posibilidad de convertirme en la primera dama de uno de los estados más importantes de la república. Al llegar a la puerta había licenciado un poquito desencajado y hasta pálido, pero de inmediato pensé que se trataba de la luz del foco de la calle, que no le favorecía mucho. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Le pregunté un poquito preocupada. No fue sino hasta esos instantes que me percaté que había otra persona. Una mujer. Ella se veía también muy pálida, estaba despeinada y tenía los ojos muy brillantes. Vengo a preguntarte qué te dice este cabrón, porque a mí me asegura que yo voy a ser la primera dama de su estado. No lo podía creer. ¿Quién era esa señora enfundada en un vestido largo rayado, con sandalias, el pelo pintado de güero y con la cara totalmente descompuesta? ¿Quién era esa mujer que llegaba a las puertas de mi casa reclamándome algo que bien a bien no entendía? Estaba yo tan perpleja que le respondí como si lo hubiera hecho ante la maestra de civismo, con un tono hasta afectuoso. Híjole, pues a mí también me ha dicho lo mismo. No acababa de terminar la frase cuando la señora ya le estaba dando de golpes al licenciado. Le estaba dando de cachetadas y hasta de puntapiés. No lo podía creer. Pues fíjate que ayer en la noche estuvimos cogiendo delicioso. Todas las noches cogemos. Me decía con una sonrisa en sus labios. No lo podía creer. No sabía qué hacer. Allí estábamos los tres, en el quicio de la puerta de mi casa, bajo un foco horrible, el cual seguramente nos hacía parecer más feos, más enojados y más extraños. Entonces, animada por la señora, también yo quise darle una cachetada al licenciado. Era una oportunidad maravillosa. Desde que era adolescente siempre quise darle una cachetada a un muchacho. Una cachetada como de película, así como las que daba María Félix o Carmen Montejo o hasta John Crawford. Y se la di, pero no me salió tan bien. Yo creo que ni le dolió porque no se inmutó. Sin embargo, la señora sí se las daba y bien fuerte, así como de película, pero de esas de Carlos López Muctezuma. Esas creo que sí dolían porque hasta lo despeinaban. No puedo negar que para esos momentos me sentía profundamente humillada, ofendida y dolida. Tenía ganas de llorar y gritar y de decirle al licenciado todo lo que sentía. Empezaron los gritos, las reclamaciones, otras cachetadas. Incluso fui hasta su coche, arranqué el espejo lateral y se lo hice añicos. Muchos pedacitos cayeron al suelo. Todos brillaban y en todo se reflejaba un cachito de luna. Mi corazón también estaba hecho pedacitos. Estaba yo reclamándole al licenciado, ¿Quién sabe qué? Cuando de pronto aparece el mesero y me dice, Señora, se están secando las crepas. ¿Qué hacemos? Lo miré. Me miró con lástima. Pues dígale a la cocinera que les ponga leche. Le grité furiosa. Se retiró con la cabeza gacha. Enseguida volvieron los gritos, los insultos. Era ella la que le decía los insultos más feos. No lo bajaba de cabrón, chin chunchan, exclamaba furiosa. Mientras tanto, el licenciado no abría la boca, no decía nada. Estaba allí parado bajo aquel foco horrible. Se veía desecho, acabado, terminado, descubierto. Para esos momentos, la señora y yo ya nos habíamos unido contra él. De alguna manera, las dos éramos sus víctimas. A las dos había engañado. Y las dos nos habríamos creído que íbamos a ser la primera dama de su estado. Bajo ese cielo tan estrellado y en medio de esa calle de las lomas, cuyas magníficas residencias parecían observar esa escena tan penosa, volvieron las recriminaciones, los insultos, los reproches y las reclamaciones por parte de las dos. ¿Y a quién más te coges, cabrón? Le preguntaba la señora y el licenciado no contestaba. Ya me lo había advertido mi mamá. Le dije sin darme cuenta de la típica frase de telenovela barata. Me sentí tan ridícula que hasta empecé a reírme solita. Pero en realidad no me reía. Estaba llorando y me sentía de la cachetada. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó? El caso es que volvió el mayordomo y muy serio me dijo, señora, que ya se secaron las crepas. Y los invitados me preguntaron qué hacían, que si los esperaban o que si mejor se iban. No supe qué contestarle. Fue la señora quien dio la solución. Súbitamente se dirigió al licenciado y le ordenó, ahora te presentas con tus amigos y les dices la verdad. Le dices qué clase de persona eres, por increíble que parezca. Así lo hizo. Se desanudó un poco el nudo de su corbata y como un niño obediente, dio la media vuelta y se dirigió hacia el interior de la casa. La señora, el mesero y yo los seguimos en fila india, llegando a la sala. El licenciado dijo muy serio, perdónenme pero últimamente he llevado una doble vida. Curiosamente la señora agregó, perdonen las bachas. Por mi parte no le pedí disculpas a nadie. Me limité a sonreírles como diciéndoles, ni modo. Soshis Life. Los invitados se pusieron de pie y desaparecieron. En cambio nosotros tres nos metimos a la biblioteca, cerramos la puerta con llave y continuamos con la confrontación, los insultos, los gritos y las reclamaciones. Nunca había sufrido tanto. Me sentí usada para apoyar la campaña del licenciado. Me sentí engañada y lo que era peor, me sentí totalmente rechazada. Al cabo de dos horas el licenciado ya no aguantó más y se fue. Por más que la señora y yo peinamos la zona, no sin antes chocarle por completo su coche, al licenciado nunca lo encontramos. Cuando regresamos a mi casa eran cerca de las cuatro de la mañana. Antes de despedirse la señora me hizo una pregunta muy extraña y que no me esperaba. ¿Cuál de las dos es la otra? Le dije que yo. Ella quedó muy tranquila, en cambio yo muy pensativa. La que no estaba nada tranquila era la cocinera. Era la primera vez que se le quemaban sus crepas de flor de calabaza. Nunca me lo perdonó. Posdata. Después del escándalo, conforme pasaban los meses, me iba enterando de todas las relaciones que tenía el licenciado, aparte de la que descubrí con tanto dolor. Es decir, que no nada más estaba con dos pistas sentimentales, sino que dominaba hasta cinco al mismo tiempo. Puesto que el incidente sucedido en mi casa trascendió en muchos círculos, no había comida, reunión, presentación de libro o mitin político, en que no se me acercara una mujer de buen ver y me dijera. Nunca te dije en su momento porque me daba pena, pero también andaba conmigo en la época en que estaban juntos. No sabes, mi casa era un jardín, me mandaba libros, me llamaba todo el día por teléfono. Ya no sabía qué hacer con él. Qué bueno que ahora ya estás felizmente casada. Cuando escuché lo anterior por quinta vez, decidí hacerme el examen del SIDA. El riesgo era demasiado amenazante. Afortunadamente los resultados fueron negativos. Ahora cuando pienso en esta historia hasta me da risa. Sosh is life. Me digo en un tono muy filosófico. Espero que les haya gustado el relato del día de hoy de este libro. Gritos y susurros. Experiencias intempestivas de 38 mujeres. Nos espera el próximo domingo para continuar con estas historias. Muchas gracias por escuchar.